La película inicia con Ambrose Beers golpeando a una chica por quitarle su arma. También vemos una pareja que estaba predicando la palabra del señor y se llevará a cabo una ejecución. Beers pregunta si Pancho Villa pasó por ahí, pero le dicen que debe ir a otro lado y que viaje acompañado porque muchas personas les aparecen por ahí. Ahora conocemos a Johnny, un bandido que estaba condenado a la horca y el verdugo le dio unos últimos azotes, pero entonces vio a su hija en el público y le ordenó ir a casa. Ella no lo obedeció así que también empezó a azotarla y entonces ya iba a iniciar la ejecución pero la chica del inicio lo salvó. Beers inicia su viaje junto a John y Mary y también les deja en claro que no es creyente y que debe reunirse con Pancho Villa porque tiene algo muy valioso para él. Johnny vuelve con sus hombres y manda a llamar a Chato porque se quería hacer con su puesto. La hija del verdugo se presenta como Esmeralda y le cuenta que su padre siempre la golpeaba para que no saliera de casa. Entonces llega Chato y Johnny acaba con él. La chica llega con Johnny y se nos presenta como Gris. También dice que quiere ser su aprendiz y menciona que escuchó al viejo decir que tenía algo muy valioso, por lo que van a ir a su búsqueda pensando que tiene oro. Una vez los alcanzan empieza el enfrentamiento. Johnny le pregunta qué es lo que lleva y Beers le dice que es el mismo porque se quiere unir a su ejército de Pancho Villa. Johnny les perdona la vida y se marchan llevándose a Gris hasta un cementerio donde la cuelgan y la dejan ahí. Esmeralda se molesta por esto y se marcha así que Johnny va a crecer ya mientras el resto se marcha hacia otro lugar. El grupo de Beers no puede continuar en el carruaje así que empiezan a ir a pie hasta que llegan a la testilla del diablo. Y una vez en Cran vemos a Danny Crejo de nuevo como el cantinero del bar. Johnny alcanza a Esmeralda y después de besarse van a reunirse con el resto. La pareja de predicadores piden un cuarto y entonces se les acerca a Kixla para poder llevarlos mientras iba seduciendo a John. El cual después de dejar a su esposa en el cuarto sale y se va con Kixla. Pierce conoce a Ezra que es un vendedor que no ha tenido mucha suerte y también empiezan a llegar algunos soldados. Johnny también llega junto a Esmeralda al lugar y la deja entrar primero mientras él se queda revisando los caballos. Pero cuando Esmeralda entra, Kixla va con ella y le pregunta quién la golpeó mientras prueba su sangre. Entonces le llama por su nombre y se la lleva. Johnny va a ver los caballos y encuentra al sujeto comiéndoselos. Mary sale a buscar a John pero uno de los bandidos, Joaquín, la encuentra. Johnny le pregunta a Pierce si vio a la chica y John se pone a pelear con los bandidos. Y entonces John encuentra Esmeralda y se la quiere llevar pero Kixla no lo quiere permitir así que le dispara. John continúa la pelea pero la sangre que de gomo empieza a despertar el instinto de los vampiros. Johnny quiere escapar con Esmeralda pero ya es tarde. Además de que también llega el verdugo con Grease y entonces Kixla llega y da a entender que él es la magra de Esmeralda. Llegas a tiempo para la cena. Una vez se ponen a salvo empiezan a buscar una salida. Y John escucha a su esposa la cual aparece pero ya estaba convertida. Así que no le queda más opción que acabar de una vez con ella. Johnny pregunta si mordieron a alguien más y vemos que Joaquín sí, pero este no les dice nada. Llega un momento en el que se separan y entonces Joaquín se convierte y muerde a John. Por lo que Johnny acaba con ambos. El verdugo empieza a discutir con Johnny y entonces son rodeados por los vampiros. Los cuales muestran a una anciana la cual es la abuela de Esmeralda. Y dejan al resto colgados de cabeza. Empiezan el ritual para convertir a Esmeralda en algo más. Y entonces le empiezan a llamar... Johnny se libera y empieza la batalla final. Pero llega un momento en el que Esmeralda muerde a su padre. Virush dice que es momento de escapar aunque Esmeralda trata de detenerlo. Pero el verdugo abre la puerta y la cierra en el momento exacto para acabar con Quictla. Dejando así a Esmeralda satánico encerrada. Johnny le pregunta a Virush si quiere compañía. Y este solo le dice que Villa puede que sí. Y se marchan terminando así la película. Y se marchan terminando así el